hola mis amigos youtube youtube te quiero mucho y vamos a empezar hola gente cómo están hola gente cómo están no sé qué le pasa esto dicen que no ganan pero yo ni juego a eso hola gente cómo están hola gente cómo están hola gente cómo están hola gente cómo están hola gente cómo está hola gente como está hola miren mira mira miren 14 14 14 y 15 15 no sea malo no Que maricón de norte que son Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Desde que me fui, aún posible regreso Bienvenido, ah, no, mentira Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a Doctor Ops Hola mi amor ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? Nah, mentira Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo estoy tratando de decir el Hola gente, ¿cómo están? Un poco más despacio porque muchos dicen que Los asusto cuando digo eso, pero bueno Hola gente, ¿cómo están? Bueno, entonces por... De vuelta, comencemos de vuelta Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Este es José José juega al Free Fire Pero José no ganaba partidas Entonces José entró al sitio web TodoFreeFire.com Y aprendió a conseguir diamantes gratis A instalar Free Fire en su PC Y cuáles eran las mejores armas Y José empezó a ganar Sé como José TodoFreeFire.com Enlace en la descripción Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Este es Focus Focus juega al Free Fire Pero Focus no ganaba partidas Entonces Focus... Mentira gente, ya sé Ya sé, ya sé que están cansados del José Pero bueno, bastaré un tiempito más Y quería decirle Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? No sé, nos eliminamos al mismo tiempo ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Se tildó todo? No, rompimos el juego ¿Qué pasó? No pasa nada Se tildó Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Bueno gente Hola gente, ¿cómo están? Bueno gente Ya me compré el pase Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Bueno gente Estoy acá en el lobby Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Bueno gente Bueno gente En el video anterior les mostré cómo sacaba la skin legendaria Uy, este se me cruza en la toma de mi presentación Salí Bueno, ahora sí Estos putos que se me meten Bueno, ahí está En el video anterior Ahí está En el video anterior Mierda, ya me trabé Bueno, en este video seguramente se caen de risa porque estoy dormido y estoy hablando cualquier cosa ¿Y este qué le pasa? ¿Qué quiere Gil? Se me ríe, mira, a vos te voy a matar Te juro que te voy a encontrar y te voy a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!